She fuckin' on the lead, nigga Fuckin' the rich, nigga, yeah Cuatro roll y dos a pé Young rich nigga como Mbappé Young rich nigga, mírame el paté Young rich nigga, buscándome un check Carre el foren y no estés No soy de Medallo, pero estoy blessed Block 42 y no es de sex GLS, UVA, jet Cuatro roll y dos a pé Young rich nigga, como Mbappé Young rich nigga, mírame el paté Young rich nigga, buscándome un check Carre el foren y no estés No soy de Medallo, pero estoy blessed Block 42 y no es de sex GLS, UVA, jet Volado en el G5 Esto es Louis Vino, Levi Duro en España como Ibai Tomando titanes como Capitán Levi Yo tengo esa grasa arriba Y no los veo dense el libro de Eli Young rich nigga, Winchester, D.Y. No confío en nadie, solo mi mind, yeah Tengo a Biden en la muñeca Esta ruleta es presidencial Ven a mi madre en la calle Le dicen Sol María, guau ese niño especial Ella sepa más veces, pero sabe que solamente le hablan la real Venga ese campo jugando un par de hoyos Con Mateo estoy tirando papá Él está cabrón, como Dios me cuida Cuando lo que hago es pecar Pero él conoce mi corazón, estamos caros cristal Hablan de mí y no saben de mí, no me va a...